Es un momento muy significativo, sustantivo de nuestra comunidad y fuerza. Estoy muy agradecida de todo esto que me han ayudado a este reconocimiento, que yo ya no pensaba que iba a tener esta visión tan bonito para que me quede un recuerdo y un recuerdo para la comunidad. Para nosotros esta actividad es bastante importante, de hecho no es bastante importante, es muy importante. Es uno de nuestros programas, por un lado favorito y por otro lado el que más nos deja crédito, en este caso como capital humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!